En 1973, el servicio público de radiodifusión presentó una serie de 12 horas. Una familia americana, donde los segmentos filmados de la vida real de la familia de Bill Lough, de Santa Bárbara, se transmitieron por televisión. Hola, y sean bienvenidos. Soy el abogado Edmund Harris, del quinto distrito. Creo que varios de ustedes ya saben que estamos reunidos aquí esta tarde para darle inicio a un proyecto de un año. La mayoría de ustedes conoce a Warren Jaeger como un buen veterinario, y no como actor en la escena. Pero de eso les estoy hablando. Estamos todos reunidos esta tarde para filmar a Warren, a su familia, a sus amigos y a nosotros mismos. Vida Real Ahorrándonos más de 9 mil dólares en pruebas sin importancia. Yo quiero salir a jugar. No, ya oíste lo que dijo tu madre. No puedes salir. Haz tu tarea y cállate. Todo el día. Pero yo quiero salir a jugar. ¡No! ¡Oh, por favor! Dije que no. Siempre me dices lo mismo. Me tienes encerrado. No me importa lo que digas. Yo soy el jefe y te voy a golpear. Yo quiero salir a jugar. Ya no quiero hacer tarea. Yo quiero salir a... No me llames Harold. Dime, papá. ¡Basta, Harold! ¡Basta! ¡Basta ya! ¡No! ¡Estarte quieto! ¡Está bien! ¡Gracias! Cuando le den la señal, mete el auto en reversa a la cochera imaginaria. ¿Ya? En reversa y estacione lo atrás. Listo. El día fue como un grupo de extraños para la otra. Se les dio únicamente una instrucción durante ese periodo de una hora. Ser ellos mismos. ¿Está en la TWA? Americana. ¡Ah! Puede volar gratis, ¿no es cierto? Bueno, tenemos que pagar el impuesto. ¡Ay! ¿Cuánto es el impuesto a Europa? No lo recuerdo exactamente. ¿Existe un límite de viajes que pueda hacer? Ah, sí. ¡Excelente! ¡Ah, sí! Para ser franco, no encontrábamos la diferencia. Fue tensión, no acción. La tensión es acción. ¿No eres deportista? ¿Tú qué piensas, Ted? ¿Alguna buena opinión? Si yo estuviera al frente de este proyecto, hubieran descansado esta noche y el primer día hubiera sido mañana. Ted, estuvimos de acuerdo en que cuando bajaran del avión sería el inicio. Claro que sí. Todos estuvieron de acuerdo, sí, pero yo no. Ya está hecho. Está filmado. No hay que olvidar que lo que hagamos está bien hecho. Es perfecto. Es la película. Oh, genial. Quizá puede estar bien hecho y perfecto, pero toda la tensión está provocando que ese hombre esté indispuesto. ¿Qué? Es solo mi observación. Disculpe. El doctor permite en el consultorio solo a la paciente. Debe haber un error. Estamos filmando su vida y tenemos su consentimiento y uno de mis hombres vino en la mañana para sacar un permiso. Hoy no, debe estar equivocado. No, no estoy equivocado. Revisaré. Aquí está. Margaret, te atiendo en un minuto. Señora Jaeger, ¿cómo está? Mucho mejor, gracias. Genial. Hola. Hola, ¿ya lo leíste? Ah, hola, Mids. Sí, lo estoy leyendo. Los ponen como prisioneros de guerra. Dios mío, ¿y qué está pasando allá? No, no sé todavía. Quiero terminar de leerlo, ¿sí? Hasta luego. Señor Jaeger. Doctor Jaeger. Lo siento, Jim Sanders, noticiero del Canal 5. ¿Puedo pasar? Bueno, ¿y qué se le ofrece? Hace un poco de frío allá afuera. ¿Le molesta si pasamos un momento? Sí, está bien. Gracias. Ah, son de la televisión, del Canal 12. ¡Qué emoción! Muy cerca, Canal 5. ¿Qué? Su hija. ¿Y qué podemos hacer por usted? Estábamos desayunando. Oh, no quiero interrumpirlo. Sigan adelante. Estamos siguiendo esa historia del periódico de esta mañana, el de la extraña familia de Phoenix. Tenemos una historia nacional en este lugar. Cuando se tiene una reputación tan difícil como la de este campo, tienes que mantenerla. ¿Y usted cree que aquí hay algo que está haciendo que peligre su reputación? Sin comentarios. Pero hemos hecho muchas pruebas los últimos cinco días, todo con la opinión del público y análisis de nuestro propio equipo. Albert, ¿de qué demonios estás hablando? No discutamos. Digamos que la familia está bien, que la familia está perfecta. Hablemos de ti un minuto. Mira lo que has hecho. Fracasaste. Es lo que hiciste, idiota. Fracasaste. Empezaste con este juego de películas reales y ¿dónde terminaste?